Días después de dar a luz a su bebé, regresó con su esposa al hospital. La mujer murió horas más tarde. Ciencias Forenses se negó a realizar una autopsia. La familia realizó una privada. Con los resultados en su poder, Héctor nos revela de qué murió su esposa. Fue aquí al hospital presbiteriano a donde fue traída Karen. Ahora este hospital y un grupo de médicos enfrentan una demanda por parte del que fuera su esposo. Que si no hubiera sido por Jay Fonseca y el equipo de ustedes, Héctor todavía estaría en el limbo sin conocer la verdadera causa de la muerte y qué fue lo que le causó la muerte a su esposa. Todos conocen lo que hacen y cómo lo hacen, pero más allá de las luces, la música y el dinero, ¿qué esconden estos strippers? Empezaste como menor de edad. Correcto. Tú estabas bajo la custodia del departamento de la familia. Eso es correcto. ¿Crees que lo que pasó bajo el departamento de la familia influyó a que te dedicaras a lo que te dedicas? ¿Por qué? ¿Qué vida les espera a los jóvenes bajo custodia del departamento de la familia cuando cumplen los 18 años? Le llaman programa de vida independiente. ¿Cuán efectiva es la transición hacia una vida adulta? Esto y más lo pasamos por los rayos X. El 10 de julio del 2018, el año pasado, una investigación de este programa puso en la mirilla a la compañía Cobra. En aquel momento alertamos sobre el jugosísimo contrato que se llevaba Cobra por ayudar en la restauración del sistema eléctrico después de María. Lo que nos pareció algo nebuloso, hoy se convirtió en arrestos y acusaciones por parte de las autoridades federales. Más adelante les hablo de los arrestos de tres personas durante el día de hoy, las confiscaciones, el fraude, cómo subimos la información y qué nos falta prontamente sobre eso. Fraude contra esa agencia, FEMA. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hablamos de eso en unos minutos. Pero antes, hace cerca de 10 meses, investigamos una historia de una mujer que había pasado donde ella dio a luz, pero murió en el hospital presbiteriano del condado, ella. O sea, dio a luz, su bebé estaba bien, pero ella no. Ella murió. Karen Rodríguez Alvarado había dado a luz en el hospital, fue dada de alta, pero tuvo que regresar de emergencia. No salió con vida. Esta noche les decimos de qué murió Karen. Una muerte que ha provocado una millonaria demanda contra el presbiteriano. Karen no debe haber muerto. Karen debería estar disfrutando de Lucas. Hace casi 10 meses, la vida de Héctor Contreras cambió para siempre. Su esposa y madre de sus hijos perdió la vida a solo días de dar a luz a su segundo retoño. Una muerte que para ese entonces estuvo llena de incógnitas. Lo único que yo quiero saber es qué pasó. O sea, lo único que yo estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo, no creo que nada, ¿verdad? Grande, ¿sabes qué le pasó a mi esposa? Fue en noviembre del 2018 que Karen Rodríguez tuvo de forma natural a Lucas. Todo marchaba con normalidad hasta que días más tarde y luego de haber sido dada de alta, comenzó a sentir una serie de dolencias que la obligaron a regresar al hospital. La llevaron a la sala de emergencias del Hospital Presbiteriano del Condado. Héctor jamás imaginó que Karen no regresaría al hogar. Su repentina muerte no tuvo explicación hasta hace unas semanas. Duele mucho que en el momento que Karen murió, nadie te dijera de qué murió. Y yo lo único que estaba pidiendo era que se hiciera una autopsia para saber no solamente de qué murió Karen, sino de que si era algo en la este genético o lo que fuera, y si Mirner lo tenía. El negociado de ciencias forenses certificó la muerte de Karen como una natural, aun cuando nunca se le realizó una autopsia. Ante la negativa de la institución a realizarla y en busca de respuestas, su esposo contrató a una patóloga para que practicara la autopsia de forma privada. Luego de un extenuante proceso, lleno de dolor e incertidumbre, finalmente se supo que la causa de la muerte de Karen fue una infección. Karen adquirió una infección. Esa infección fue incrementándose, se puso peor y peor, se reflejó en los laboratorios, los glóbulos blancos iban subiendo, todos los resultados del laboratorio se iban poniendo peor y peor y peor. Y ningún médico, ningún enfermero en el hospital se dio cuenta de él, increíblemente. Karen adquirió una sepsis y un shock séptico. Le llevó un paro renal, paro respiratorio, paro cardíaco, una serie de condiciones que le provocaron eventualmente el fallecimiento y fueron totalmente no vistas por ningún médico y ningún enfermero del hospital. Karen pasó por manos de no menos de cinco médicos y múltiples enfermeros en el hospital. Desde el médico obstetra-ginecólogo que trajo a su vida al hijo, otros ginecólogos posteriormente, internistas, neumólogos, nefrólogos, otros ginecólogos, un médico de sala de emergencia y ninguno se dio cuenta hasta sino pocas horas antes del fallecimiento de Karen. El certificado de defunción del doctor que la vio en el Instituto de Ciencias Forense se determinó que ella murió de un virus. ¿Qué virus? No sabemos. Y es una determinación totalmente incorrecta que si no hubiera sido por Jay Fonseca y el equipo de ustedes, Héctor todavía estaría en el limbo sin conocer la verdadera causa de muerte y qué fue lo que le causó la muerte a su esposa. Ahora Héctor inicia un proceso judicial en el que busca probar la alegada negligencia que hubo por parte del hospital. La demanda contra el grupo médico que atendió a Karen establece múltiples instancias que no le repetían estudios que le daban tratamiento contraindicado, entre otros señalamientos. La demanda establece la negligencia crasa del hospital y de los números de médicos que atendieron a Karen, la esposa de Héctor en este caso. Aunque Héctor reconoce que este proceso no le devolverá a la madre de sus hijos, lo cierto es que buscará que se haga justicia, justicia que al final asegura vendrá acompañada de paz y tranquilidad y del cierre de este doloroso capítulo en su vida y en la de sus niños, quienes apenas comienzan a vivir. Triste no tener a tu compañera, Karen y yo llevamos casi 11 años. Cuando pasó todo esto fue, que se lo digo a todo el mundo porque es que realmente lo siento así, era nuestro mejor momento. Era el mejor momento en todos los aspectos. Yo estoy tratando de ser lo más fuerte por mis nenes y por no dejo un bar me. Entonces murió una madre, una hija, una esposa, afectaron a mucha gente. Hay un bebé que no va a conocer a mamá, que va a conocer a mamá en fotos, en videos y esto no debe pasar. Bueno, desde la semana pasada estuvimos llamando al hospital para una reacción, pero no fue hasta hoy que nos contestaron la llamada. La directora de Desarrollo y Mercadeo del hospital nos indicó que la institución no iba a reaccionar a un caso que estaba erradicado ante los tribunales del país. Conmigo se encuentra la licenciada Alexandra Costa Cabán. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Tatiana. ¿Cuáles son las alegaciones que hay dentro de esta demanda? Ciertamente, Tatiana, las alegaciones que presenta la demanda, es lo que dice el compañero abogado en el paquete, es por la negligencia por no identificar lo que ellos alegan que fue la causa de la muerte, que fue una infección por sepsis. En efecto, son 38 páginas de demanda. Tatiana, alega la demanda que fue el síndrome séptico la causa de la muerte de Karen y que la negligencia de los doctores en no identificar y tratar a tiempo esa infección fue la causa por la cual entonces Karen pierde la vida. Se muestra evidencia en esta demanda, me estabas diciendo que va acorde con una nueva ley de impericia médica. Correcto. Esta demanda es bien interesante porque a diferencia de las demandas usuales como era antes, esta demanda ya dentro del cuerpo de la demanda presenta unas alegaciones basadas en lo que ciertamente es o va a ser un informe pericial. A raíz de esa nueva ley, toda demanda que trata de impericia médica tiene que estar acompañada de un informe pericial que sustente las alegaciones. Y ciertamente esta demanda, de la manera en que está redactada y sus alegaciones, las cuales en su día serán probadas o no, pues están acordes con esta nueva disposición legal. ¿Por cuánto dinero y qué es lo que prosigue? Esto se erradicó el pasado jueves. ¿Qué es lo que prosigue? Correcto. La alegación es que fue negligencia de los médicos del hospital por 11 millones. Es la reclamación por esa negligencia. Ahora, esto se acaba de presentar, van ahora los abogados de los médicos, los abogados del hospital a contestar la demanda. Comienza el proceso, que puede ser un proceso corto o puede ser un proceso extremadamente largo. Todo depende de las negociaciones que se lleven a cabo, la prueba que se descubra y eventualmente, pues entonces, si se dio un acuerdo, no llega a juicio, sino pues entonces se verá la etapa del juicio. ¿Algún otro dato que te pareciera interesante dentro de esta demanda? Bien interesantes las alegaciones definitivamente y lo específica que son las alegaciones. Como te dije, acorde a nuevas estipulaciones legales, obviamente hay que esperar a las contestaciones de la demanda porque lo que tenemos son alegaciones. Una vez se comience el proceso y se evalúe, que serán los tribunales que lo evalúen, pues entonces conoceremos cuál va a ser el proceso final y en lo que desemboque esta alegación. Gracias, Alexandra, por acompañarnos. Ahora paso contigo, Jay. Bueno, vamos a hablar con tres médicos para tratar de darle luz a Puerto Rico y evitar que esto pase. Con nosotros tenemos al doctor Naval Bracero, del capítulo de ginecología del Colegio de Médicos de Puerto Rico, también el doctor Jorge Ostolaza, del Colegio Americano de Ginecólogos y Obtetras, y también el capítulo de Puerto Rico, y también el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Gracias a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Ok. Yo le pregunto, ¿verdad?, ¿cuán común es que una mujer, después de dar a luz, pueda pasarle esto? ¿Cuán común es eso? Lo primero, sepsis es algo que de por sí es bastante raro. Eso es cuando una bacteria invade el torrente sanguíneo y acapara el cuerpo de un paciente. Doctor Bracero, yo le hago esta pregunta porque yo sé que usted lo domina y lo sabe, pero es normal. Es la pregunta que yo creo que mucha gente se puede hacer porque lo que nosotros quisiéramos saber es si es normal que a alguien le pase esto y que los médicos debieron o deben, ustedes como médicos, deben decir, contra, pudiera ser esto una sepsis. ¿Es normal esto o no lo es? Es un caso bien extraño. Después de un parto, estamos hablando de que puede ocurrir uno en 3.000 partos, de forma severa es uno en 10.000 partos y de forma que ocurra la muerte, como desgraciadamente, y nos empezamos con la familia de la paciente, es uno en 100.000 que ocurra una muerte por sepsis postparto. Son cosas que son extremadamente raras. Bien raro. Ok. O sea que no necesariamente los médicos, y aquí es la pregunta del doctor Osterasa, quizá usted me pueda ayudar aquí, no es algo que los médicos de inmediato debieron haber pensado. Esto puede ser una sepsis. No, porque lo que pasa con esta condición es que obviamente, primero, es identificar un foco infeccioso, que no todo el tiempo es tan fácil, ¿verdad? Y una vez se identifica el foco infeccioso, pues entonces uno empieza a sospechar obviamente que hay una infección y se empieza a tratar ahora bien. En lo que se identifica el foco infeccioso y los síntomas del paciente, pues hay veces que esta condición es una condición, ¿verdad?, que progresa rápidamente de una infección sencilla a un cuadro de shock séptico, ¿verdad? Lo que uno tiene para identificar esto son a veces horas, no días. O sea que puede ser una condición que progrese bien rápido. A ella le dieron un medicamento y de inmediato empezó a sentirse que se quemaba, a pedir agua, a tirarse agua por encima, sacarse la ropa. Eso es normal. O sea, uno ve eso y uno debería... Es que les pregunto esto porque yo no soy médico, pero los síntomas que presentaba parecían bien fuertes. O sea, no eran síntomas de alguien que estaba lo más bien y de repente se puso muy mal. Es alguien que estaba demostrando uno, o sea, cuando después de una percocet, pues ella reacciona de forma extrema. O sea, empieza a quitarse la ropa, sentirse que se quema, gritarle que se está quemando, se echa agua por encima, etcétera. Visto, Ramos, doctor. La sepsis usualmente uno la sospecha en pacientes inmunocomprometidos. Pacientes que tienen cáncer, que tienen HIV, que tienen ese tipo de cosas y llega con fiebre nada más. Uno de entrada piensa que puede tener una sepsis por ser un paciente inmunocomprometido. De hecho, muchas de las muertes por huracán María fueron por sepsis por las condiciones que había en el país en ese momento. En un paciente saludable, que es como el caso, usualmente lo primero que tú piensas no es sepsis. Así que piensa en otras cosas. Hay que sumar todos los componentes que se dan, los vitales, los laboratorios, la taquicardia, los síntomas para uno sospechar la sepsis. Si uno la sospecha, tiene que empezarlo inmediatamente en antibióticos, en lo que llegan. Pero en un paciente saludable no suele ser lo primero que uno piensa. En el camino uno tiene que ir analizando qué va pasando y entonces determinar si estoy pensando que puede ser una infección o no. Bueno, doctores, de nuevo, ustedes son los científicos, los médicos. Yo veo a una paciente con esos síntomas, esa sintomatología. ¿Qué supone que ellos hagan de inmediato? O sea, ustedes como médicos, ven a alguien que le dan una percocer y su reacción es esa. ¿Qué supone que ocurra? Doctor, perdóneme, pero ustedes son los que pueden saber. Los toros, tolas, abraceros. Bueno, lo que pasa es que a veces estos medicamentos pueden ocasionar ciertos efectos secundarios, incluyendo, ¿verdad?, especialmente narcóticos, que pueden ocasionar, pues, que el paciente, ¿verdad?, pueda desarrollar síntomas de confusión, letal y etcétera, ¿verdad? Yo vuelvo y te digo, no conozco el cuadro completo de lo que le sucede a la paciente, pero ciertamente narcóticos pueden ocasionar un cuadro de letal y de confusión, que a veces, pues, es más cara otros síntomas que pueda tener la paciente, que también están incluidos en sepsis. ¿Cuán probable es que un médico en Puerto Rico pierda su licencia después de una demanda o se le haga una querella? O sea, los médicos son seres humanos, o sea, cometen errores. Así que, obviamente, en este caso, pues, errores que pueden costar vida. Y por eso es que es tan importante la profesión médica, por eso es que es tan regulada, y por eso es que tienen un colegio, y por eso es que tienen todo, ¿verdad?, los estándares éticos y los estándares de educación continua que tienen que tener los médicos. Bueno, ¿cuán común es que este tipo de demanda ocurra y que realmente pierdan en los tribunales? Bueno, primero, usualmente la mayoría de las demandas se transan, usualmente no llegan al final, al proceso, pero la Junta de Licenciamiento y disciplina médica de entrada tienen que esperar por el resultado de la demanda. Después que ocurren las demandas, todas las demandas le tienen que ser notificadas a la Junta. Y la Junta tiene, hay una política que después de cierto número de demanda o de la cantidad de dinero que se asigna, se pasa a un proceso de vista formal, donde se ve más que el asunto legal, que ya se adjudica en el tribunal, sino el asunto médico. Muchas veces, a veces, hay demandas que se ganan en el tribunal, y la Junta decide que el médico no le va a quitar la licencia, y demandas que se perdieron en el tribunal, y al revés, el tribunal decide. El tribunal supremo de Puerto Rico resolvió en los pasados días 10 casos, pasadas semanas, lo informó ayer, y cuando informa de los 10 casos que resolvió, 9 son de abogados que perdieron su licencia, 9 en semana y pico, abogados que el tribunal los sancionó. ¿Cuán común es que médicos pierdan su licencia en Puerto Rico? Todos los años médicos pierden su licencia. ¿Pero cuántos al mes, a la semana, al año? Yo no estoy en la Junta, ahora mismo, bueno, cuando yo estaba en la Junta, 5 o 10 médicos podían perder su licenciado. Sí, que en comparación con los abogados, que ocurre bastante común, en las otras profesiones pasa menos, los médicos incluyen. La realidad es que, a diferencia del Tribunal Supremo, el presupuesto que tienen las juntas de los órganos, de las otras profesiones, es limitado. Por eso, a ti te gustaría ver todas las demandas de imparicia médica, pero la Junta tiene que ser selectiva en la gente que puede ser más peligrosa, incluso, y ver quién es, porque quién, como le dije, algunos salieron inocentes, ganaron el médico la demanda, pero el tribunal decidió, no, no. Sí, porque puede ser que en el tribunal yo no pueda aprobar algo, porque no tengo la evidencia, pero los médicos vean unos estándares más elevados del trabajo y la pericia, el prudente y razonable. Me gustaría ver la aplicación, ustedes crean una aplicación, doctor Trasero, una aplicación se llama Mater, para esto, para evitar que este tipo de cosas ocurran, básicamente, ¿de qué es esta aplicación? De esta aplicación, que es con un grant que se logró con Merck Global, es para que la paciente misma se empodere de su cuidado predatal y esté pendiente de posibles marcadores de signos y síntomas de complicaciones, de presión alta, cuando la paciente ve bombillitas, que son un signo de preeclampsia, cuando se hinchan las manos, cuando se hincha la cara, cuando tiene problemas de sangrado, cuando tiene problemas quizás hasta de posibles infecciones, para que la paciente pueda dar la voz de alarma quizás un poco más temprano. Jay, lo que pasó aquí es súper triste, súper triste. Ninguna mujer joven debería morir, ni menos una mujer, un paciente obstétrica. Todo el mundo, todo el mundo, estamos tratando de ir hacia la misma dirección que evitar que esto vuelva a ocurrir, definitivamente. Y Mater nos da esa oportunidad. Seguro. Así que ya saben, en la aplicación, doctor Rostolasa, ¿hay algún mensaje específico para...? O sea, yo quiero saber algo. ¿Cuántas mujeres en Puerto Rico mueren después de un parto? ¿Hay un número que es común? ¿Eso es bien poco común? Sí, 10 en el 2017, un poquito más en el 2016 y en el 2015 también murieron cerca de 10. O sea, que el estándar más o menos es una persona al mes. Podríamos decirlo así. Una un poquito menos al mes. Doctor. Yo creo que volviendo a tu pregunta, yo creo que lo más importante es lo que acaba de decir el doctor Bracero, que las mujeres se empoderen de su cuidado también y que reporten inmediatamente cualquier síntoma que ellas entiendan que está fuera de lo que normalmente ellas experimentan. O sea, yo creo que eso es crítico, porque mientras más temprano se detecten las situaciones, pues se puede intervenir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya escucharon a los doctores y vamos a darle seguimiento a estos casos, a este caso en específico que ahora está entre los tribunales. Bueno, y por si acaso, de nuevo, el app se llama Mater, así que aprovechen y bájenlo en sus celulares y pues tienen la oportunidad de ustedes mismos ayudarse, darse la mano. ¿Qué pasa con los menores que están bajo el departamento de la familia? Ya cumplieron 18 años. ¿Qué ocurre con ellos? Entrevistamos a dos que terminaron siendo strippers. ¿Por qué? ¿Qué los llevó allí? Aquí en el estudio también otros que siguieron otro camino. Van a hablar con nosotros esta noche. Pero antes vayan a telemundopr.com y dime, ¿crees que tras el caso del asesinato de Arliss Mercado se debe enmendar el derecho absoluto a la fianza? ¿Sí? ¿No? ¿Debe enmendarse el derecho absoluto a la fianza? ¿Sí o no? El departamento de la familia tiene bajo su custodia 3.255 menores de edad. Cuando estos chicos cumplen los 18 años, pasan a formar parte de lo que se llama servicio de vida independiente, que no es otra cosa que una transición hacia la vida adulta. Durante ese periodo, la agencia les provee un techo, asistencia y una mesada para ayudarles hasta que cumpla los 21 años. O sea, el pueblo de Puerto Rico le aporta los gastos hasta los 21 años. De los 18 a los 21. ¿Pero qué pasa si el sistema falla con los pagos y los servicios a algunos de esos jóvenes? Nosotros descubrimos a dos que terminaron siendo strippers. El departamento de la familia fue lo mejor que me pasó y lo peor. A sus 17 años, y aún bajo la custodia del departamento de la familia, María comenzó a trabajar como stripper. Cada noche se desnudaba frente a hombres a cambio de dinero. Sin nadie que procurara por ella, y en un ambiente hostil, María sintió quedarse sin opciones. ¿Cómo fue tu experiencia en el departamento de la familia? Cuando llegué, le cortaron la cara a una chamaca y le quemaron la ropa en cloro. Las otras nenas. Me mudaron a otro de Arecibo. Estuve en uno de Arecibo hasta los 10, quiero decir, 16 años. Me mudaron a uno de Carolina. Llegué ahí, pues. En Carolina podía hacer lo que me daba la peor, que ahí yo me quedaba hasta afuera. No llegaba ni nada. Y, pues, de ahí me monté en un carro robado y caí. ¿Y eso es lo que te llevaba a bailar? Sí. Cuando yo estaba en el departamento de la familia, yo llegué a fugarme a los 17. Que fue una situación. Y llegué a fugarme porque quería prosperar. Lo que yo no... Me veía hundiendo en el departamento de la familia. Una vez un menor, bajo la custodia del departamento de la familia, cumple los 18 años, automáticamente la agencia debe proveerle un lugar para vivir y una mensualidad de 250 dólares que servirá de transición en lo que termina de estudiar o empieza a trabajar. Nuestra investigación destapó una realidad tétrica. El dinero en ocasiones tarda hasta seis meses en llegar y en sus nuevos hogares no están aptos para recibirlos. Son jóvenes que empiezan a vivir solos, sin padres o familiares. No tienen a quién recurrir. Le pregunto yo, ellos te pagan el apartamento, no tienes nada en tu apartamento, te dan 250 pesos mensuales. ¿Tú sobrevives con eso? Yo dormía en sábana, en el piso. ¿Te gusta o realmente es por la paga? ¿Por qué me paga? ¿No te gusta? O sea, me gusta el dinero. ¿De cuánto dinero más o menos estamos hablando? Ahí noche, en un día súper, súper, súper bueno, 1500. En un día, pues, normal, 200, 400, así. ¿Tú crees que el departamento de la familia influyó en que hoy día estés bailando? ¿Por qué? Pero María no es el único caso. A este joven le llamaremos Daniel para proteger su identidad. Desde los tres años, estuvo en hogares sustitutos del departamento de la familia. Al cumplir los 18, también chocó contra la dura realidad de la que muchos no escapan. El punto es que ellos no pagan justo el mes que a veces tardan seis, siete meses y todos esos meses que tú te quedas sin recibir ese dinero, del cual tú dependes, tú estás sin dinero y sin nada. O sea, eso me llevó también a... O sea, que tú terminaste robando para comer y bailando para vivir. No tenía dinero, ni siquiera para comer algo. Y esa noche yo la acompañé y empecé trabajando porque necesitaba dinero. Mientras estudiaba en la universidad, no solo fue bailarín exótico, sino que también llegó a prostituirse. ¿Cuánto tú cobrabas por penetrar a otro hombre? Doscientos dólares la hora. ¿Por qué bailar? Si podía haber sido baguero, cajero. Tuvo un problema legal. Lo cual de... Luego de salir de todo el proceso, que me encontraran no culpable, pues eso manchó mi registro y se me hacía más difícil conseguir trabajo. ¿Cuánto dinero tú podías hacer bailando para otros hombres? En una noche mala me llevaba ciento cincuenta, doscientos, dependiendo de cómo se hacía la noche. Lo máximo que me llegué a llevar fueron quinientos por noche. O sea que por lo que tú bailabas una noche, hubieras tenido que trabajar muchos días o una semana como baguero, cajero. Así que bailando salías mejor. Correcto. Yo pagaba todo lo que tuviera que ver conmigo mediante bailar. ¿Incluyendo la universidad? Correcto. ¿Habían días que un profesor tú lo veías cogiendo clases en la mañana y por la noche, pues, tú le bailabas? Correcto. Incluso también compañeros. Me llegué a topar con un par de compañeros que estudiaban lo mismo que yo. Daniel confiesa que bajo el departamento de la familia conoció a muchas personas que influyeron positivamente en su vida. Sin embargo, también personas que lo llevaron a uno de los peores momentos de su vida. Tuve buenas y malas experiencias. Conocí mucha gente que considero familia. Y mucha gente que me llevaron también por el mal camino. En algún momento, María y Daniel fueron niños. Niños con muchas ganas de superarse. María siempre quiso ser trabajadora social. Y Daniel enfermero. Sus vidas, como ven, han tomado otros rumbos. Hoy le tienen un mensaje al departamento de la familia y a los trabajadores sociales que allí laboran. Piensen más en los, en las niñas que tienen bajo su cuidado. Que, de verdad, nosotros somos, necesitamos mucho. Que nos cuidan más. Y nos ponen en hogares más seguros. Bueno, vamos a hablar ahora esta noche con gente que tuvo otra experiencia también. Entrevistamos a Ruth Santiago, que estuvo bajo la custodia del departamento de la familia. Y ahora es trabajadora social. A Ramón Zúñiga, quien estuvo bajo custodia del departamento también en el programa de vida independiente. Y a Analy Rivera, que estuvo bajo custodia del departamento de la familia y en el programa de vida independiente. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Sé que sus historias son historias distintas. ¿Qué ustedes piensan de ellos? De que terminaran bailando para hacer dinero en su vida. ¿Esa pudo haber sido una realidad de ustedes o realmente depende de cada uno? Yo digo que depende de cada quien y de las vivencias que cada uno de nosotros, los jóvenes, adquirimos a través del camino. Para mí fue bien diferente. El entrar en el servicio, tuve la dicha... Sí, continúa, disculpa. Tuve la dicha de que mi trabajadora social me apoyó al máximo, siempre. ¿Y escuchabas historias de gente distinta o lo normal era eso? Lo normal era sentir que estaban apoyados en el programa de vida independiente. Por lo menos puedo hablar de mi región y de los jóvenes con los que compartí. Es bien poco el caso de que los jóvenes se desvíen a esa magnitud. Los trabajadores sociales siempre le dicen a los jóvenes, tienes una beca que extiende a lo que es la beca regular de la universidad, aprovechala. Siempre te dicen, es bien importante los estudios, te dan un millón de ayudas monetarias y también lo que son los talleres. Yo tenemos una joven que estamos ahora mismo persiguiendo el caso y de hecho hemos invitado al Departamento de la Familia para que la usemos como un ejemplo de lo que puede ser. Ella nos habló de que cuando llegó al hogar que le dieron, pues primero no había muebles, estaba todo tirado, estaba básicamente pues no había nada. Tuvo que limpiarlo, tuvo que arreglarlo, que los dineros que se supone que le lleguen mensualmente pues no le llegan, va a estar en tres, cuatro, cinco meses en llegar. La beca no le ha llegado. ¿Esa no fue la experiencia tuya? Siempre hay unas situaciones con las que hay que trabajar. Mi experiencia fue parecida en el sentido de que había muchas cosas que el apartamento no tenía, pero fue positiva en el sentido de que mi trabajador social, mi coordinador, se movió junto a la oficina y el supervisor y rápido consiguieron todo lo que yo necesitaba. Ok, o sea que es una lotería si tu coordinador o trabajador social es bueno, puedes tener una buena experiencia, si no, no necesariamente. Es lo que me estás diciendo. ¿O no es así? La oportunidad y la ayuda para cada uno de los participantes que se benefician de servicios de vida independiente es la misma. Obviamente el país está atravesando una crisis económica de muchos años que nos alcanzó y pues tal vez por un beneficio. ¿Se atrasó el dinero para ustedes alguna vez o llegaba el dinero a tiempo, las cosas estaban a tiempo? Yo para ser honesta, una vez se atrasó un mes, pero el dinero llegó dos veces, o sea, el del mes pasado y el mes. Digo que son 250 dólares, no es como que tampoco es tanto, pero entre ellos y los cupones, más tienen donde vivir, pues más o menos se bandean. No es como que nos abandonan allí en el departamento y resuélvetelas como puedas, siempre aparecen, ellos están pendientes y nos dan todas las necesidades que nosotros, por lo menos en mi caso, siempre estuvo allí, estuvieron ellos pendientes de que todas mis necesidades fueran cubiertas. Sí, Ruth, tú eres de San Lorenzo, así que, y sé que eres trabajadora social, así que gracias por lo que haces. Es un placer estar aquí. Gracias a ti. ¿Tu experiencia cuál fue? Mi experiencia fue excelente. Tuve unos trabajadores sociales comprometidos. En etapas de la adolescencia, sí, hubo momentos en que me sentí sola, pero estuve también comprometida con mi futuro. Fui participante del servicio de vida independiente, donde recibí unos servicios de excelencia, donde yo soy trabajadora social ahora en ese servicio. Tenemos los fondos de TV, que son Educational Training Vouchers, que son unos fondos federales, los fondos federales CHEIFI. Con eso cubrimos los gastos universitarios de nuestros jóvenes participantes. Ok, la experiencia que tú has visto de estos jóvenes, ¿no es tu experiencia en el trabajo que tú tienes ahora y como participante del programa anteriormente? No. Yo, mientras fui participante de vida independiente, trabajé ocho años en un restaurante. Y no esperé por el departamento de la familia que me dieran todo. Si hay una parte, ciertamente, que tiene que ponerla uno, uno tiene que poner de su parte para salir hacia adelante. Y tenemos que trabajar. En mi caso, pues, yo no contaba con familiares que me sustentaran o que me visitaran en aquel momento. Todos mis hermanos estaban en el departamento de la familia, o sea que en ese momento no eran recursos para mí. Sí, pero dependió mucho de mi parte. Yo salí adelante. Ok. Yo tengo una... Tenemos una entrevista de una joven que nos narra, más o menos, la misma experiencia que ellos dos nos narran. Tenemos tres historias de personas que nos dicen que ese no es el caso. Tenemos tres historias de gente que nos dicen que ese es el caso. Que no llegan los dineros a tiempo, que el hogar donde viven no está así. Así que pudiera ser que ustedes se dieron con la bendición de tener una trabajadora social como Ruth, que tiene la intención y el interés de, como ella lo vivió, asegurarse de que otros tengan una mejor oportunidad. Yo quiero hacer una aclaración, si me permite. Sí, seguro. No es a los 18 años que los jóvenes salen del departamento de la familia, es a los 21. Sí, pero el momento de vida independiente es de 18 a 21. De los 14 años hasta los 21 años los tenemos en el servicio de vida independiente. Si el joven es universitario... Sí, pero es que no viven solos hasta los 18, hasta los 18 a 21. Se supone que a los 18 años el joven si tiene la capacidad para vivir en un apartamento, se evalúe y se ponga en un apartamento si tiene la capacidad así para hacerlo. Pero quería aclarar que no es a los 18 años que salen del departamento, o sea, a los 21. Sí, que no viven solos. Realmente, si se dijo en un momento que salían del departamento, no, que es razón, sino que viven solos. O sea, de los 18 hasta los 21, obviamente es un asunto caso a caso. Nosotros queremos que el caso que tenemos de esta joven, que tenemos en una entrevista que hicimos, no lo vamos a pasar. Porque el departamento de la familia se ha comprometido con nosotros de que va a atenderlo. Si usted tiene otros casos donde esté pasando por esta situación, estás en vida independiente, estás solo, estás sola, no han llegado las ayudas o se han atrasado y demás, no ha sido esta la experiencia, esta pudiera ser tu experiencia. Así que queremos ayudarte. Puedes escribirnos a nuestro Facebook en jrayox, ve y escríbenos tu experiencia en este sistema y en jrayox.gmail.com. Para que nos cuente tu experiencia, queremos llevarle al departamento de la familia. Quizás tu experiencia no es esta, ha sido otra, queremos llevarle también esa experiencia para que sea una mejor experiencia la tuya. Gracias y me alegro mucho, me alegro mucho, me alegro mucho, me alegro mucho, de verdad, que ustedes han tenido esta experiencia y que hayan echado para adelante. Gracias. Agradecemos la oportunidad de estrasarnos. A ustedes. En julio del año pasado, nosotros le hicimos una narración a ustedes de la compañía Cobra, que llegó a Puerto Rico a ayudar a restaurar el sistema eléctrico tras el paso de María. En que momento se alertó sobre el billonario contrato que se llevó Cobra, que era de forma bien extraña. Hoy, se produjeron arrestos federales, por lo que destapamos hace un año y dos meses. Esto fue lo que destapamos sobre Cobra en julio del año pasado. Puerto Rico se ha vuelto una piñata para los mercaderes del desastre. Cobra es una compañía que se dedica mayormente a combustibles, pero en Puerto Rico ha guisado más que cualquier otra empresa, tras el huracán María haciendo trabajo de celadores. Luego de incluso errores que provocaron apagones generales el 12 y 18 de abril, y hasta amenazaron con quitarle el contrato a la empresa de Cobra y que ellos restituyeran dinero, no se les canceló el contrato, sino que, al contrario, se les dio mucho más. En la última oferta, sobre 15 empresas participaron para llevarse la tajada. Solo cinco fueron finalistas. De hecho, de esas cinco se escogieron tres. Y se dijo que irán 300 millones de dólares de contratos bajo la autoridad de energía eléctrica, y que las tres compañías seleccionadas finalmente quedaron como Cobra, Mastec y Forman. Sin embargo, el gobierno federal aumentó a sobre un billón y medio el dinero que darían a las agraciadas que ayudaran a levantar lo último de energía eléctrica. A pesar de que se dijo que serían tres empresas, al aumentarse el monto de contratos Cobra, se llevó 900 millones. De hecho, su propuesta era la más cara. Mastec se llevó otros 500 millones en contratos, aunque ni siquiera tenía personal o camiones en Puerto Rico. De hecho, hace tres semanas sí llegaron. Pero la otra empresa que sí estaba en Puerto Rico no recibió los contratos y tenía decenas de camiones y personal ahí en Caguas. La empresa que menos cara era quedó fuera. Las que guisaron eran las más caras. Quien firma los trabajos que se hacen es Julio Sepúlveda de Energía Eléctrica. Roberto Garay está de jefe en Cobra. Este era el vicepresidente de Energía Eléctrica bajo Alejandro García Padilla. Y múltiples fuentes se identifican como una persona muy conectada en el gobierno actual de Energía Eléctrica, porque sin importar el partido, Energía Eléctrica es su propio gobierno aparte. Una carta que se ha filtrado diversos medios afirma que los trabajos bajo Cobra salen hasta 400 millones de dólares más caros que otras propuestas. Mastec también saldría mucho más caro. Pero vea las tablas con los contratos y con las propuestas donde básicamente el mismo personal bajo Cobra factura 5200 dólares más TEC 3700 y forman 2700 por el trabajo de un solo día. De hecho, los empleados de Energía Eléctrica cobran 20 dólares la hora por el mismo trabajo que los privados hacen por 4 y hasta 8 veces más. Pero, como son fondos federales, ¿qué importa, verdad? Esa es la pregunta que me hago. ¿Cómo se pensará en Estados Unidos cuando vean estas noticias? Ahora, sabemos quiénes están vinculados y son cercanos a las empresas y propuestas, pero queremos darle espacio para que hablen y aclaren información pertinente. Los estaremos contactando, pero me pregunto, ¿por qué tanto escándalo con Whitefish y no con Cobra cuando básicamente cobran lo mismo? ¿Por qué amenazar con cancelar contratos y pedir reembolsos y luego ni lo uno ni lo otro? ¿Por qué pedir votar al subcontratista de Cobra cuando el responsable por los apagones frente a Energía Eléctrica es Cobra y no el subcontratado por Cobra? ¿Por qué decir que van a dividir el contrato entre tres firmas para luego darle casi todo a una que resulta ser la más cara? Eso lo estamos investigando. Bueno, por si acaso, en ese momento continuamos con evidencia y pusimos los documentos cuando regrese qué fue lo que hoy pasó en esta investigación de Cobra, qué es lo que debería pasar, porque también tenemos información de otras cositas, otras cositas vinculadas a esta investigación. ¿Cuándo regresemos? Bueno, antes de regresar al tema de Cobra, mañana desde las nueve de la mañana pendiente a Telenoticias aquí en Telemundo, una cobertura especial de la vista preliminar, previo al juicio, en la vista preliminar. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Pudiera allanarse al proceso y ir al directo a juicio? ¿Pudiera ir a la vista completa? Así que pendiente mañana, desde las nueve de la mañana, una cobertura especial del equipo de Telenoticias Telemundo, desde las nueve de la mañana, el caso del asesinato de Arelis. Vaya güey, nuestra encuesta es sobre ese tema, así que vayan a telemundopr.com y díganme que ustedes piensen sobre eso. Pero, en el pasado segmento estuvimos hablando del asunto de Cobra, y específicamente, Cobra llega para la misma época de Whitefish, y mucha gente en los medios ha estado planteando que, bueno, pues tanto que hablaron de Whitefish y resultó que era Cobra. Por si acaso, aquí, y desde entonces, se cuestionó, recuerdo la investigación de Valeria Coyazo Cañizares, cuando aquello, nosotros nos estábamos yendo al aire para el 2017, a finales de diciembre, by the way, cuando salen todos los datos de los contratos, el Noticel y Valeria Coyazo Cañizares, en ese momento trabajando para un medio de los Estados Unidos, sacan los datos y la información de cuánto fue estos contratos de Cobra, que eran básicamente lo mismo de Whitefish, unos pagos ridículos. Para que usted tenga la idea, se le pagó 1.8 billones de dólares, o sea, casi 2.000 millones de dólares, a la gente de Cobra, por un trabajo en año y pico. Para que usted tenga la idea, si se le fuera a pagar a todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso se le paga en seis años. O sea, que se pagó en un año a Cobra lo que se le pagaría en seis años a la UTIER, a la UTIER, a toda esa gente. Es para que usted entienda que aquí siempre se supo que había algo extraño. Por si acaso, es obvio que en la Autoridad de Energía Eléctrica no podemos contratar a toda la gente para un caso como este. O sea, es normal que se gaste más cuando viene un huracán y que se traiga gente de fuera de Puerto Rico, que cobran más. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener un personal como si todos los años pasara un huracán. Porque obviamente hacen falta en ese momento 5.000 empleados y la Autoridad de Energía Eléctrica pues tiene que tener 600, 800, 900 empleados. Quiero plantear esto porque esto es importante que se entienda. Esa cantidad de dinero, por ejemplo, se había asignado unos 300 millones originalmente y se suponía que FEMA los dividiera en, más bien FEMA, la Autoridad de Energía Eléctrica, que aquí es la parte importante de entender, que se le diera uno a Mastec, otro contrato a Forman y otro contrato a Cobra. ¿Qué pasa? Que en realidad FEMA presionaba a la Autoridad de Energía Eléctrica para que le diera todo a Cobra. No solo eso, sino que no fueron 300 millones. Después se supone que eran 100 millones para aquí, 100 millones para aquí, 100 millones para aquí. Eso fue lo que nosotros sacamos hace un año y pico. ¿Qué pasa? Que no fueron 300 millones. Se aprobaron 1.400 millones. Y cuando esos 1.400 millones se aprueban, le dan un contrato de 900 a Cobra. O sea, 900 millones. Ese trabajo, adivine qué era. Los últimos datos y los últimos arreglos al sistema eléctrico de Puerto Rico, donde usted ve postes todavía que están sin cambiar, donde usted ve todavía, en vez de postes, palmas y árboles, donde está el tendido eléctrico arreglado todavía de árboles y palmas y ese tipo de cosas, y usted ve esos cables ahí enrollados. Eso era para lo que se dio el último contrato a Cobra. Cobra, que Roberto Garay, el ex de Alejandro García Padilla, es la autoridad, uno de los que recogía a los chavos para Alejandro, era el hombre bien cercano al exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica que estaba en aquellos tiempos, Ricardo Ramos. Esos 900 millones, ¿dónde están? ¿Se arregló el sistema eléctrico de Puerto Rico? ¿Estamos robustos o es robustín? Pero por lo menos le podemos decir a Trump, ¡Trump, los tuyos son más corruptos! Vayan a nuestra encuesta, telemundopr.com y participen. ¡Ay, virgen! 4.263 personas participaron y votaron. ¡Wow! Nunca había pasado esto. 50-50. Tras el caso del asesinato de Arelis Mercado Ríos, deben venderse el derecho absoluto a la fianza. Empate. Puerto Rico siempre ha estado dividido sobre ese asunto. De hecho, hemos ido a votar tres veces y las tres veces hemos votado a favor del derecho absoluto a la fianza. Así que, mañana temprano, desde las 9 de la mañana, la vista preliminar, que ahí salen muchos datos, si ocurre, si no se hallan, obviamente, y pasan a juicio. Mañana a las 9 de la mañana, pendientes a Telenoticias y cobertura especial aquí en Telemundo. Adelante, compañeros de Telenoticias. Buenas noches.